Los guerreros digitales no necesitamos en esta coyuntura. Lo que necesitamos es un periodismo irreverente al poder, pero necesitamos también un periodismo serio. Un periodismo serio que informe de la verdad, que informe de lo que sí está pasando en nuestro país. Esto es lo más importante. Ya no hay más esta asfixia económica, ya no hay esta autocensura. Los bolivianos tenemos que ser libres para poder expresarnos. No más acosos. No más acosos.